Hola, ¿qué tal? Buenos días. El letrero les bendiga. Pues aquí estamos, continuando con el curso de guitarra. Vamos a ver ahora los acordes menores. Recuerdan que, si mal no recuerdo, en el primer video puse todos los acordes mayores, pero ahora vamos a hacer los acordes menores de uno por uno. Y vamos a ver el de, vamos a ver más fácil el de la menor. Vamos a empezar con el de la menor, para irnos la, si, do, bueno, la menor. Entonces se pone el dedo uno en la cuerda dos, traste uno. Acuérdense, traste uno, dos, tres. Vamos a utilizar simplemente los primeros dos trastes, el traste uno y traste dos. Este dedo uno va a estar en la cuerda segunda, primer traste. El dedo este medio va a estar en la cuerda cuarta, segundo traste y este abajo, el dedo tres abajo. Entonces ahí pueden ver en la imagen que está allá arriba. Ahora pueden hacerlo así. Fíjense que no les vaya a pegar esta parte del dedo con la cuerda esta, que vaya a sonar así, sino suban los dedos así, hasta que les suene bien. Pueden aprovechar de hacer un ejercicio. pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Entonces este es el la menor. La menor, como extra, es el relativo de do menor. Porque es el sexto grado de do. Sexto grado de do. Entonces, si ya estudiaron el acorde de do, pueden combinarlos. y aprovechando, pues de aquí sale el famoso círculo. Se conoce así. Se toca do, luego la menor. Pero ahorita vamos a enfocarnos en la menor. Bueno, espero que lo estudien y nos vemos en el próximo video y en el próximo acorde. Bendiciones.